Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a UFC 3, seguimos, volvemos con nuestro querido Pepito, Pepito el malito, para seguir conquistando victorias y alzarnos con el título de campeón de la UFC, a ver si algún día lo conseguimos, a ver si puede ser en este 2018. Y como no, si os acordáis, tenemos un combate pendiente, ya hemos realizado el entrenamiento, que por cierto me ha apuntado en un Gineso de lucha libre, porque notaba Pepito bastante pobre en el tema de sumisiones y en el tema de combate en suelo, tengo pensamiento de apuntarme al de kickboxing, lo que pasa es que la cuota de suscripción se me va de precio, entonces hasta que no tenga 100.000 dólares no voy a poder apuntarme, a ver si conseguimos un buen combate, ¿de acuerdo? Y en cuanto consiga según combate, consiga los 100.000, me apunta a Gineso de kickboxing, porque además quiero que Pepito adquiera los movimientos de patadas, de patadas en la cabeza y combos de patadas, porque las patadas hacen mucho daño, vamos a elegir sin comentarios, que las patadas en la cabeza sí lo sé, yo tengo un modo carrera adicional a este, que lo hago fuera de cámara, con una chica, en modo femenino, peso gallo, y cuando te da elegir el modelo de luchador, me elegí golpeador, me vino con las patadas, y es cierto que gano muchas más victorias, he conseguido muchísimas más victorias que aquí, y es cierto, utilizando mucho la patada en la cabeza, tío, es cierto que hace mucho daño la patada en la cabeza, si te la subes, pues va bastante bien. Y por eso tengo intención de a Pepito meterlo ahí, aunque Pepito, es cierto, que su punto fuerte son los puñetazos, ¿de acuerdo? O sea, pelea un poco más callejera, o sea, mucho puño, mucho agarre, y en principio voy a potenciar eso, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría amplificar un poco en ese aspecto sus habilidades de combate y meterle el tema de la patada. Bueno, compañeros, pues vamos en el siguiente combate, ya está todo el entrenamiento realizado, y vamos a pelear contra, no es Roy Babrosa, no me acuerdo el nombre, pero que quedó pendiente del último vídeo, que iba a ser nuestro siguiente enfrentamiento, veremos a ver qué tal lo hace Pepito. Dos seguidas, Pepito y tú, tú puedes, claro que sí, venga, vamos, 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 Pepito, venga, claro, claro, joder, Pepito puede, venga, vamos a por ello. Vale, eso, contra Freysie, era así, vale, veremos a ver, ya te digo que me apunta a quien soy lucha libre, he mejorado un poco el tema del grappling y el suelo, más que nada, sobre todo por defenderme, ¿no? Porque yo sabéis que yo no soy de suelo, no me va, tío, juego sucio no me va, pero es cierto que la máquina te lo va a hacer mucho y hay que estar atentos para defendernos y no tirar el combate por el tema del suelo, tío, que hay varios combates, yo creo que casi todos los hemos perdido por suelo. Bueno, pues venga, sin madilación, vamos al combate, señores, ya sabéis, vamos a jugar un poco en el jab, que es la estrategia de Pepito, un poquito de jab y algún crochet, algún gancho. ¡Vamos, hijo puta! ¡Vamos! ¡Coma! Bueno, parece que no raciona mucho este hombre, eh, le gusta comer golpe, eh, bueno, vamos a ver cuánta resistencia tiene en la jeta. Pues le puede costar caro eso, eh, que Pepito ya está bastante, Pepito es cierto que está muy fuerte en puño, eh, en puñitazos está muy fuerte, Pepito. ¡Oh, tío, le estoy dando una tunda, tío, que no se lo va a, no, yo creo que cuando salga del combate no va a saber ni cómo se llama! ¡Ahí me la comí, eh! ¡Joder, coño! Si te engancho, hijoputa. Tío, las patadas esas al costado no me está gustando, me están entrando varias. Me están entrando varias patadas al costado y no me gusta, tío. ¡Joder, tronco! ¡Quita, quita! ¡Se lo he quitado, joder! Vale. Vamos a meterle una espalda lateral un poquito. Aquí no te mueves tú, gilipollas. Vale, bien, bien. Vale, aguantamos un poquito para coger resistencia. Vale, vamos a espalda lateral, a ver si nos deja. Genial. Vamos a seguir castigándole la cabeza, que la tiene bastante tocada. Recupere la resistencia, Pepito. Vale, recupere la resistencia. Me está bajando mucho ahí, eh. Vamos a salir de aquí. Vale, bien. Aguantad un poquito, Pepito. Bien. Aguantamos hasta el final aquí, eh. Vale, bien. Guay, guay, eh. Es nuestro, es nuestro. Ha sido nuestro. Este combate ha sido nuestro, está salto. Vale, bien. Además nos lo está diciendo la máquina. Nos ha dado el tip. Vale. Vamos bien, eh. Vamos bien. Venga, Pepito. Está un poquito ahora más agresivo. Evidentemente quiere ir a remontar en puntos, porque el primer asalto no lo hemos llevado. Pues tío, me están entrando ahora muchos ahí. Tío, si ahí me he cubierto, hijoputa. Es que me gusta, cuando me cubro patatas en el costado, me gusta pillarle ahí. Ahí. ¿Veis? Para que se quede aquí. Eso es, eso es, Pepito. Venga, déjalo que se levante. Toma. Vale, combate nuestro. Joder, tío. Qué paliza le he dado, chaval, a este hombre. Qué paliza le he dado al hijoputa. Sí, señor. Sí, señor. Pepito, joder, Pepito. Yo he dicho que Pepito en puños es muy fuerte, en nuestro punto fuerte. Que ya sabéis que a mí, yo sabía que iba a recibir mi punto fuerte a puños y a aguantar golpes. Joder, tiene un puñetazo. Medio sordo, está ya. No se va a acordar ni de su nombre, el palizón que le he dado. Pues muy bien, Pepito. Sí, señor. Muy buen combate. Él le hemos dado un palizón, la verdad. La transición que nos ha hecho en el suelo la hemos defendido bien. Y en puños la hemos ganado. O sea, en combate superior hemos sido líderes, sin duda. Aunque me han entrado varias patas al costado. Pero nos hemos llevado al combate, gente. Así que, perfecto. Continuamos. Muy bien, Pepito. Muy bien, tío. Sí, señor. Vale, ya puedo apuntar al gimnasio de kickboxing, ¿de acuerdo? Lo único que me quedan un par de habilidades por aprender en este gimnasio de lucha libre. Un par de movimientos de grappling. Y en cuanto los tenga prendidos, me apunto al kickboxing para que me puedan enseñar las patadas, ¿de acuerdo? Gente, que es algo que quiero tener con Pepito, las patadas en la cabeza. Que de momento solo tiene patadas en la pierna. Entonces, hasta cuando vayamos al kickboxing, imagino que nos las instruirán en ese centro deportivo. Pues nada, gente. Vamos a continuar. Vamos a ir a programar el siguiente entrenamiento y el siguiente combate, ¿de acuerdo? Ya sabéis que aquí pego cortecito, para que no sea muy coñazo. Y nos quedamos ya directamente con el combate, ¿de acuerdo? Bueno, gente. Regresamos. Volvemos con Pepito. Tenemos, ya sabéis. Próximo combate. Royce Barbosa. O sea, va a ser nuestro rival actual. Ya sabéis que por objetivo y por contrato teníamos que ganar, bueno, tenemos que ganar a Royce Barbosa. O sea, que va a ser un combate esperado, ¿eh? Además, tenemos emoción moderada. Es cierto que no llego en un punto fitness de óptimo, por decirlo de alguna manera. Estoy en 83-84%. O sea, un poquito bajo de lo que a mí me gustaría. Pero, si lo hacemos bien y utilizamos un poco la estrategia, podemos llevarnos el combate con Royce Barbosa. Ya sabéis que vamos a utilizar nuestro punto fuerte, que es la parte de arriba. O sea, que vamos a ir bien con puños. Este señor tiene más salud, o sea, que el anterior. Y ponía que era bastante bueno en grappling, ¿eh? O sea, que no sé si abusará de ello. Pero hay que andarse con ojo, ¿eh? Vamos a andarnos con ojo. Porque era bueno en grappling. Al menos era un poquito mejor que yo. Y tenía más salud que el de este anterior. O sea, que no va a ser tan fácil de eliminar. Y además, que si por el contrario no lo ponen, no creo que no lo pongan tan sencillo. Venga, Pepito. Pero nosotros siempre confianza en Pepito Malito. Vale, venga. Vamos a ello. Vamos, chicos. Vamos, venga. Bueno, se ha cambiado de lado. A ver, se lo ha parado. Este ya se cubre más, ¿eh? He aprendido ese movimiento. Me lo han enseñado hace nada. Entonces, si lo veo con una oportunidad, le he metido un rodillazo en toda la boca. Bien, bien. Está un poco a la defensiva, ¿eh? No me mola nada eso. No se acerque mucho a la jaula. Bien, bien. Sigue con el jab ahí, ¿eh? Pepito, tú tranquilo. Voy a cambiar de guardia. Bien. 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 Ahí se nos ha acabado el bloqueo Ahora atacamos nosotros, hijo de puta Eh, buena, buena, Pepito ¡Oh! ¡Vamos, vamos! Toma, hijo de puta Joder, qué rodillazo le he dado, chaval Qué rodillazo le he dado, tío Dios, qué me he emocionado Vamos a postura erguida A ver si me deja Cuidado, cuidado Cuidado que no se hace sumisión Postura erguida, Pepito Vale, vamos a castigar la cabeza Vale, recupera resistencia, Pepito Es que vamos a tocar de resistencia, eh Hay que recuperar ahí Hay que recuperar Vale, bien, vale, vale Perfecto Bien, ya me iba a hacer la sumisión El hijo de puta, eh Sí, señor Estaba haciendo un mataleón de los buenos Vale, pues Ha logrado un noctado No te pases de agresividad Sigue haciéndolo como hasta ahora Bien, bien Le he metido un rodillazo No se lo esperaba Por eso he dicho, digo Me han enseñado el rodillazo Pero lo voy a utilizar Justo en el momento Que yo creo que Y lo estaba viendo ahí Que lo estaba pasando mal, tío Y le digo Voy a meter el rodillazo ahora Porque ya sabéis que Tarda un par de segundos, tío En realizar el movimiento Entonces baja mucho la guardia Y es un movimiento Que consume mucha resistencia Y quizás No hay que hacerlo a lo tonto Vale, venga Vamos Joder, tío Se me estaba cubriendo ahí, tío Vale, acerco la ahí, Pepito Ahora sí, hijo puta Cuidado, cuidado Cómo me ha amagado La patada, hijo puta Está más agresivo ahora, eh Quiere remontar en puntos Buena, Pepito Toma Tío, se está súper tocado, macho Dale, dale, dale Joder, tío Madre mía, chaval Madre mía Mía, cómo le están entrando Uy, chaval Eso no lo ha entrado bien No lo ha entrado bien, eh Casi, eh Cuidado, Pepito Cuidado, cuidado, eh Que me están entrando muchos ahora, tío Venga ya, hombre La tontería He ido a asegurar Gente, he ido a asegurar Perfecto, tío Perfecto, Pepito Sí, señor Estamos remontando, eh Estamos cayendo muchas bocas Hoy estamos cayendo muchas bocas Sí, señor Hijo puta Vale, perfecto Estaba poniendo muy agresivo Y me estaban entrando muchas, tío Y me estaba Me estaba volviendo un evento de salud Y no podía permitirlo Vale, genial Compañero, genial Victoria de Pepito Sí, señor Y además lo tenemos por contrato O sea, que vamos a salir bastante Premiados en cuanto al tema económico Con esta victoria V61 Bitter Rivals Rivales amargos Vale, pues 20.000 Por contrato en principio Ahora imagino que me lo pondrá Normalmente cuando cumples contrato Te dan un pequeño plus Fin de la historia Hito pone fin a su realidad Con Barbosa Con un caos espectacular Brutal, chaval Brutal Y me van a tener que subir Los seguidores a muerte Eres una auténtica promesa Sí, señores Hemos ascendido a promesa Brutal ¿Eso qué quiere decir? Que ahora podemos aspirar A aprender más movimientos ¿De acuerdo? Porque se supone que somos un rival Bastante más fuerte Contrato Ganado Pepito Hito Promesa Sí, señor Hemos ascendido a promesa Y rompe en el top 15 Vale O sea que tengo que entrar ahí Dana White Firma de luchador Vale 15.000 por evento 15.000 por victoria Vale, genial Urias Hall Vale He oído hablar hoy de ti Seguro que nos veremos pronto No, a ti no le voy a picar Vamos a luchar contra quien me ponga delante Quizá ahora te toque a ti Vale Vamos a decirle eso mismo No queremos crear movimientos No queremos crear grescas Pepito es bastante Bastante pacífico Vale Pues objetivo del contrato Urias Hall Ya tenemos bastante dinero Voy a intentar En el gimnasio de lucha libre Aprender Los movimientos de promesa Que me parece que uno de ellos Será la patada circular No existe aquí O en el equipo boxing Pero el equipo boxing Ya sabéis que lo tengo objetivo pendiente Para potenciar un poco más Los golpes de Con el tren inferior Pues nada compañeros Espero que os haya gustado El episodio de hoy Dos victorias Pepito ha ascendido a promesa O sea que Vamos Impresionante Lo que ha hecho Pepito Y dos victorias Y muy buenas sensaciones Me he quedado con muy buenas sensaciones De Pepito Porque ya sabéis que En el combate superior Que es un punto fuerte Ha ido muy bien No hemos tenido problemas Con el grappling La verdad que no han abusado de ello Y salvo En el primer combate Al principio hemos tenido uno Pero hemos salido bien Y nada gente Así que estupendo Un super like Un super like por Pepito Porque está callando mucho a bocas Y yo creo que Que está Transmitiendo muy buena sensación En cuanto al combate Y en cuanto a confianza Así que gente Muchísimas gracias por haberme acompañado En el canal Un besazo Un abrazote Y ya sabéis Nos vemos en el próximo combate Adiós gente Adiós